Un requisito para vos Esto es grabación en vivo Sin emisión Para vos, Chato Ahí va Ya no soy el que tú amas, pero soy El que llora cada noche al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar Por las calles de aquel viejo bulevar Ya no soy el que tú amas, pero soy Otros labios que te dan felicidad Mas en mí siempre es en la eternidad Caminando por el viejo bulevar Chiquilina Chiquilina El destino Es así Si me dejas Y me dejas No me sé la letra Chiquilina Sin tu amor Chiquilina 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 Gracias.